hola que tal bueno estamos nuevamente aquí en un nuevo video que es sobre el mismo tema que es de aviación este es el tercer video que hacemos acabamos de hablar acerca de lo que es el aterrizaje del avión esta apartado del aterrizaje es de lo más complicado en lo que es la aviación o sea realmente no es tan difícil lo que es el despegue lo que es más complicado de todo es el aterrizaje y que tan bien aterrizas es lo que determina qué tan buen piloto eres por decir algo los vuelos nocturnos con una buena visibilidad están las balizas luminosas que son útiles para el piloto cada una de ellas emite lo que son destellos las primeras letras de ciertos palabras sin código morse ordenadas de manera definida y repitidas a intervalos regulares entonces es cuando el piloto se aproxima a lo que es el aeropuerto y de noche sobre lo que es la oscuridad una baliza giratoria envía sus rayos en círculo el piloto llama a la torre de control del aeropuerto por radio e informa sobre la matrícula del avión la aerolínea a la que pertenece su posición altura velocidad y pide entonces a los operadores de la torre instrucciones para poder aterrizar entonces el tráfico de aire del aeropuerto está ahí un poco congestionado se le pide al piloto que entonces circunde el campo o sea que empiece a dar vueltas por ahí por el campo aterrizaje hacia alta altura y velocidad y los aviones que salgan volando a diferentes altitudes están también esperando turno para aterrizaje cuando están así se dice que están apilados o sea cuando un avión llega al aeropuerto empieza a apilarse o sea empieza a se ponen a diferentes alturas y de esta manera al colocarse en diferentes alturas es la forma en que se van apilando es la forma en que se acomodan los aviones les dicen sabes que acomodate a esta altura y da vueltas por esta altura y arriba de él tiene otro avión o abajo de él tiene otro avión que también está dando vueltas esperando su turno para poder aterrizar entonces a medida que llegan nuevas aeronaves se van dirigiendo consecutivamente en la parte superior de la pila entonces si la visibilidad es buena durante el día el aterrizaje es un asunto pues como les comento es lo más complicado dentro de la aviación pero se podría decir que hasta cierto punto relativamente sencillo acá el problema es este pues cuando es de noche vamos a decir en condiciones favorables hay igualmente pues una dificultad ahí relativa media aunque bueno en realidad si hay muy buenas condiciones realmente pues tampoco es tan difícil la dificultad para conducir el avión a tierra porque porque los voltios de la pista están iluminados con pequeñas luces que están dispuestas a cerrarse el suelo y se emplean las luces rojas como advertencia o diseños rojos de luz sobre todas que son las obstrucciones de las proximidades y al final de la pista va estar señalado por lo que es una línea de luces que la va a cruzar entonces es la forma en que se autoriza generalmente en lo que son los aeropuertos este el avión los aviones se van apilando y se dan instrucciones para la torre de control para poder este pues propiamente aterrizar pero hay veces que los aterrizajes pues como vemos aquí nada en la imagen pues no son propiamente exitosos por ejemplo este de aquí fue un accidente reciente esto ocurrió el 5 de mayo del 2019 y esto fue en el aeropuerto de ser entevo en moscú y este fue un fatídico aterrizaje de emergencia este es un avión sukhoi superjet 100 y esta tragedia simplemente dejó 40 mil muertos solamente para que se den una idea de los accidentes de satelrizaje pues pueden ser fatales y pueden perderse demasiadas vidas sobre todo a nivel de las salas que es en donde está el motor los motores se encuentran generalmente en la misma área donde están las salas y es en donde se empieza a quemar y por eso es que los aviones generalmente si se van a incendiar se incendian desde atrás hacia adelante por eso es que los asientos de adelante siempre son los más seguros entonces cuando ustedes vuelen en un avión tratan de asegurarse de que sus asientos queden lo más adelante que se pueda porque y lo más alejado de las salas que se pueda o sea en cuanto a que esté lo más adelante posible de donde están las salas porque porque eso va a ser lo primero que va a quemarse y lo que va a quemarse va a ser en la zona o en este caso que se quemó desde lo que es la cola y va hacia el motor pero lo más peligroso es que se vaya el fuego hacia el motor porque una vez que llegue al motor y éste se caliente además pues puede explotar y es donde puede entonces ahora si el avión estallar como pasa ahí en las películas entonces este es por eso que la recomendación es que si vas a si tienes la posibilidad trata de que tus asientos sean lo más adelante posible por eso es que la primera clase o no general está hacia adelante y ustedes entienden el porqué es que la primera clase siempre está hacia adelante pues es por esta situación si se llega a incendiar el avión por cualquier situación ellos van a ser los primeros sobrevivientes ya que se abre la compuerta y si llegó a aterrizar el avión son los primeros que salen aparte de la tripulación entonces pues ahí tienen ese tip para cuando vuelvan a viajar en avión traten de estar hacia adelante ahora aquí les presento lo que fue un aterrizaje que se hizo de emergencia en Canadá y esto para que vean si es una habilidad tremenda porque el avión tuvo que aterrizar sobre lo que era una autopista esto es dificilísimo porque hay que ver varios factores tienes que ver que haya suficiente espacio para que puedas aterrizar tu avión tienes que ver también que no vayas a lastimar o vayas a chocar directamente con tu móvil entonces esto también tienes que ver los espacios muy bien tienes que acomodarte en un espacio que sea suficiente para tu avión y aparte que hay una distancia digamos suficiente para que el auto de atrás pueda observar que estás ahí y te pueda esquivar porque de otra manera si no te prevé o se asusta el conductor pues puede estrellarse directamente hacia tu avión entonces tienes que ver todos los factores ver que no haya ningún carro que vaya a alta velocidad que pueda estrellarse contra el avión o sea hacer todo lo posible porque no hay ningún accidente que lamentar y eso es algo que solamente un piloto experto pudiera hacer o sea esto no es fácil para nada si de por si aterrizar en una pista o sea que si es para aterrizar o sea una pista de aeropuerto es complicado esto es una o sea esto es una estrella o sea esa habilidad para poder aterrizar un piloto experto que hizo esto ahorita van a ver donde quedo el avión en la autopista porque no puedo poner el video por cuestión de copyright pero si puedo poner las imágenes y me vean donde esta el avión y ahorita van a ver donde quedo esto es una cosa impresionante fíjense como quedo el avión quedo justo en lo que es el carril de los automóviles y acá se ve como es que están los automóviles cerca del avión pero en realidad esta fue una foto que pude captar o en el video que pude ahí reportar cuando los autos están identificando el avión o sea aquí están frenando para poder darle espacio al avión para acomodarse y orillarse es lo que cabe que puede orillarse y poner ahora si que las intermitentes como si fuera un automóvil mas pero evidentemente es un avión es una cosa impresionante o sea si lo llegas a ver en tu video es algo que imagínate un avión que va llegando desde arriba y se va poniendo justamente delante de ti pues es una como que es una avioneta es una cosa impresionante o sea es algo que yo vaya único en la vida y lo curioso es que los automovilistas lo vieron así como que ah este avión es normal y se siguieron de paso o sea ni siquiera se pararon para decir oye estas bien o por que te avisaste aqui o que necesitas o sea no 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 simplemente ah hay un avión se pasaron de largo entonces este bueno ya la sociedad pues ya no les sorprende realmente las cosas o ya no les sorprende con largo pero esto paso ya como yo creo que ya se los mencione que paso ya en Canadá y justamente en Quebec y este avión realizó el aterrizaje de emergencia sobre la autopista y esto pues es complicadísimo porque fíjense como fue el medio de autos que estaban en plena circulación entonces esto fue una cosa de pura maestría de piloto esto chequense el video es un reciente hace pocos días que sucedió esto y lo quise poner a propósito pues para que vean como los aterrizajes pueden hacerse inclusive con una maestría o sea todo depende de la habilidad del piloto el piloto es muy hábil para estar en este tipo de aterrizajes y hacerlos con éxito sin ningún riesgo de accidente y esto también es muy importante porque esto es la torre de control y esta o la torre de control es importantisísima para lo que es este la aviación porque desde ahí es donde se dirigen los aviones vas a estar cuando estés en tu avión con tu avioneta lo que sea vas a estar en constante pero constante comunicación con la torre de control la torre de control que esté mas cercana al momento del despegue y al momento del aterrizaje vas a tener ahí la radio y la radio va a ser para tu comunicación con la torre de control la comunicación con la torre de control debe ser lo mas clara posible entender las claves que te van a decir es un lenguaje diferente que se usa en aviación entonces tienes que entender ese lenguaje porque es la que va a usar la torre de control para hablar contigo como piloto tienes que entender las expresiones, tienes que entender de que te están hablando cuando te vienen algún numero o algún tipo de dato tienes que saber a que datos te están refiriendo para que no estés perdido entonces así como que oye sabes que es que no sé de quien te está hablando de control entonces tienes que tener ahí un buen este estudio sobre las claves o el lenguaje o la de la de la óptica o la aviación para que puedas entender las órdenes que te da la torre de control pero esto es importantísimo la comunicación con la torre de control es constante al momento tanto del despegue como al momento que aterrizas desde la torre de control hay todo un personal de tráfico aéreo y es lo que realmente aquí es donde se hace posible la magia de recorrer los cielos y también depende una enorme parte de la torre de control que tu vuelo sea seguro o sea que el avión puede llegar seguro a su destino es tanto habilidad de piloto como también una buena organización del tráfico aéreo por la torre de control que está en ese aeropuerto específico entonces allí se hace todo el control del tráfico aéreo o sea, por decir algún avión que esté desprovisto de radio o sea, un avión que no tiene su radio disponible no está para nada autorizado para usar un aeropuerto radiocontrolado o sea, excepto en graves casos de emergencia pero ni siquiera en aeropuertos así los más pequeños que te puedas imaginar sin un equipo de radio los pilotos para nada pueden ni siquiera despegar o aterrizar a voluntad o sea, simplemente si tu avioneta no tiene radio no tiene autorización para aterrizar ni para despegar al menos en una pista de vuelo autorizada los operadores de la Tierra son los que dan instrucciones a los aviones que llegan o parten por medio de lo que son señales ya sea luminosas, ya sea como son las verdes, rojas y estas luces se emiten con lo que es un dispositivo al que le llaman pistola de tráfico se sostiene la mano mediante una empuñadura como tipo revólver y se acciona un disparador entonces, en el despegue una luz roja es señal de que te detengas mientras que la luz verde da al piloto permiso para poder despegar una luz roja va a indicar a los aviones que llegan que deben continuar dando círculos en el aire y una luz verde significa que el que sigue el turno que seguía del avión que acaba de aterrizar ya puede aterrizar ahora sí entonces, a veces la autoridad de control va a informar al piloto que llega que la visibilidad es pobre o que no se ve si el avión no está equipado parcialmente para efectuar aterrizajes en esas condiciones debe de inmediatamente dirigirse hacia otro aeropuerto al que le llaman aeropuerto al que le llaman como aeropuerto de alternativa hoy en día, para evitar esto de que tengan que irse a otro aeropuerto porque muchas veces el avión no tiene suficiente combustible como para irse a otro aeropuerto o no hay, a veces en las ciudades en algunas ciudades no hay un aeropuerto de emergencia o alternativo entonces el avión o bueno, el aeropuerto mejor dicho hoy en día realmente hay muchos aviones que van a realizar aterrizajes seguros aun cuando la pista no sea visible a causa de niebla u otras condiciones entonces para esto un aeropuerto puede estar equipado con lo que es un sistema de aterrizaje por instrumentos o un sistema de aterrizaje por instrumental que se abrevia como SAI el piloto puede llevar a su máquina a tierra sin ni siquiera mirar fuera de la cabina ¿por qué? porque una estación que es transmisora situada en lo que es el extremo alejado de la pista va a emitir ahí lo que es un par de haces horizontales como lo hace una especie de radiófaro y ambos haces se van a hallar sobre la misma frecuencia y estos pueden ser recibidos por tu aeronave con un solo radio receptor entonces la máquina se va a mantener entre los dos haces y se dice que está sobre el curso del localizador entonces hay donde entra un segundo transmisor que emite otro par de haces uno encima del otro y el avión se va a mantener dentro del segundo par de haces y es donde se dice que está sobre la senda de planeo entonces una serie de transmisores que son los llamados marcadores en abanico que son llamados así porque cada uno emite de forma vertical hacia arriba unas que tiene esa forma de abanico y marcan el extremo del campo de aterrizaje y un avión que pase estos y se mantenga encuadrado en el curso del localizador y la senda de planeo va a poder aterrizar en unos pocos segundos entonces esto es bien importante o sea saber que existen diferentes tipos de ayuda para lo que es el aterrizaje y el más utilizado es este también se tiene la abreviación de ELILS ILS pero básicamente es eso es el SAI el sistema de aterrizaje por instrumentos es ILS porque así son sus siglas en inglés y este sistema como les comentaba envía una señal que es vertical y otra que es horizontal ¿para qué? pues para poder guiar el avión hasta lo que es la pista sin importar si hay buena visibilidad o no acá pues podemos ver aquí todos los instrumentos que tiene el avión y ahorita os voy a explicar cómo es que se utiliza el SAI aquí podemos ver lo que es la señal de la cabina que aparece como si fueran dos rombos morados que son estos que vemos aquí entonces si el rombo va hacia arriba quiere decir que entonces tenemos que subir si el rombo este va hacia arriba significa que tenemos que subir el morro del avión y si se mueve hacia un lado tendremos entonces que al aviar o sea las alas alinearlas para que el rombo se vuelva a centrar entonces puedes ver cómo es que funciona este esto en esta imagen o sea están los rombos y se van alineando o sea este lado o sea hacia los lados este esto es este lo que alinea lo que son las alas este rombo que está aquí abajo y este rombo de acá de al lado este si va hacia arriba quiere decir que tienes que subir lo que es este la trompa del avión si va hacia abajo es que tienes que moverlo hacia abajo esto de aquí también es súper importantísimo este para fines de de esta instrumentación claro que aquí este esto el diarrama está pues muy complicado de entender pero lo voy a tratar de explicar a resumidas cuentas existen diferentes tipos de ILS si de menor a mayor categoría entonces lo que va a determinar cuánto nos podemos acercar a la pista sin verla y pues para poder hacer un interesaje automático sin limitación de nubes tendría que ser una especie de pues ILS de categoría 3B cuando menos para poder hacer un interesaje con una limitación seria de 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 nubes o sea este entonces es la cosa o sea para poder hacer un interesaje que es automático y sin tener limitación de las nubes si tiene que ser al menos un ILS categoría 3B ahorita os voy a explicar así como son las categorías un poquito más a detalle esto por ejemplo esto que vemos aquí también es muy importante aquí podemos ver un aeropuerto en este caso es un aeropuerto de Múnich y como podemos ver dispone de todas las categorías este en el CAT 1 por ejemplo podemos bajar sin ver hasta lo que son 200 pies aproximadamente 60 metros si subimos a un CAT 2 ahí podemos bajar hasta lo que son 102 pies 31 metros y en un CAT 3 es donde podemos llegar hasta la pista sin ninguna referencia visual entonces entre más subo el CAT es donde podemos bajar sin ver nada este y son los metros que podemos ir bajando entre más alto sea el CAT este eso es la forma en que el aterrizaje se puede hacer de forma más automática este y sin complicaciones y sin ni siquiera tener que ver la pista o sea sin ninguna referencia visual simplemente teniendo los instrumentos se puede hacer el aterrizaje pero para eso se necesita que el aeropuerto tenga todas las condiciones y las categorías para poder hacer ese tipo de aterrizaje aquí por ejemplo estamos hablando de un aterrizaje de Múnich que tiene todos los instrumentos todas las categorías y de esa manera puede hacer que un avión pueda aterrizar en sus pistas casi de forma automática pero no todos los aeropuertos tienen este tipo de categorías entonces para que tú puedas optar a realizar un aterrizaje automático tienes que cumplir un chingo de requisitos tanto la aerolínea como el avión y la tripulación tienen que estar aprobados para poder hacerlo y además los controladores aéreos tienen que activar los procedimientos de baja visibilidad o sea tienes que tener sus instrumentos en orden para poder hacer este tipo de aterrizaje entonces son un montón de requisitos para poder realizar este tipo de aterrizaje con instrumentos entonces aquí vemos todos los requisitos que se necesitan entonces como pueden ver son un chingo de requisitos entonces no es tampoco tan fácil aquí están las categorías que permiten hacer tu aterrizaje inclusive aquí está el cat3 simple y el cat3 dual te ponen todos los requisitos que requiere tu avión para poder hacer ese tipo de aterrizaje que son entre más categoría tenga más automático es tu aterrizaje entonces y también más los requisitos que tendría que tener tu avión para poder hacer ese tipo aterrizaje entonces activar los LVP que se le llama los Low Visibility Procedures en inglés procedimientos de baja visibilidad implica mantener una separación mayor entre las aeronaves así como también tienes que proteger las áreas sensibles con el fin de que otros aviones o vehículos no interfieran con la señal de este ILS porque si pasa un avión justo cuando estás aterrizando de esta manera altera lo que son las señales y entonces el aterrizaje no se efectúa o llega a mala señal y entonces ahí es donde puede haber accidentes graves por un aterrizaje que no tiene los datos suficientes para que tu aterrizaje sea seguro entonces por decirte un ejemplo no es raro no es para nada raro que haya retrasos en los señales por ejemplo en días de niebla muy densa entonces antes de iniciar la aproximación hacia la pista tienes que comprobar que tienes los equipos mínimos requeridos porque de otra manera tu sistema va a fallar y que falle un sistema puede provocar que derrade la capacidad del CAT3 o sea que esto del aterrizaje casi automático pues no sea no sea algo real sino que sea pues una plena fantasía ahora también nos afecta lo que son las instalaciones en tierra por ejemplo si no funcionan las luces centrales de la pista ya ahí es un problema fuerte para que se pueda realizar esto o sea tiene que estar todo en pleno funcionamiento para que esto pueda funcionar otro aspecto que tienes que tomar en cuenta y que ese sí no puedes controlar es el viento si por ejemplo en por ejemplo en Airbus para un aterrizaje automático el límite de viento cruzado debe ser de 20 nudos que eso equivale aproximadamente a 37 kilómetros por hora entonces cuando para por decir algo o sea esto es para un Airbus por ejemplo para uno un avión manual ese límite de viento es de 45 kt que eso es un viento de 83 kilómetros por hora o sea vean la diferencia o sea en uno el límite de viento es de 37 kilómetros por hora pero es un avión grande y en aviones que son más chicos ese sí puede ser una resistencia un límite de viento más alto inclusive estamos hablando de 83 kilómetros por hora o sea estamos hablando que es casi como una tormenta entonces pues ahí la tenemos y se admiten hasta lo que son 35 kt en la cara o lo que es en la nariz del avión y se admiten hasta lo que son 10 kt en lo que es la cola es digamos los límites generales que hay en los aeropuertos y esto de aquí también es bien importante para nosotros los pilotos o sea esto es importantísimo el avión utilizando lo que es el piloto automático es capaz de seguir la señal del del ils y entonces cuando tú te acercas a la pista se va a encargar de hacer la recogida ¿cómo? pues levantando la nariz del avión para tocar en el centro de la pista con ayuda de este aparatito que es el radioaltímetro aquí es donde como les comentaba los rombos se van moviendo y te van diciendo cuál es tu posición del avión entonces ahí te dice cuánto es lo que necesitas acomodarte o sea te ponen la posición de las alas y tiene que estar lo más centrado posible para que tú sepas que estás alineado con la pista de aterrizaje y esa es la manera en que tú aterrizas con los instrumentos o sea vas viendo la altitud el rombo te indica qué altitud debes de estar si estás centrado en el rombo y también está el rombo de abajo alineado en forma de una cruz eso te indica que todavía no está alineado con la pista de aterrizaje y que puedes aterrizar de forma segura pues es que esta figurita de aquí para lo que es el aterrizaje de instrumentos es muy importante de tener siempre a la vista ahora una vez que esté en tierra el avión mantienes lo que es el eje de la pista mientras frenas normalmente de forma automática es la forma en que se realiza este frenado pero podemos seleccionar lo que es la intensidad de la frenada dependiendo lo que es la longitud y el estado que tenga la pista y esta es la forma en que se realiza por eso se llama el autobreak que viene siendo el frenado automático y aquí está por ejemplo encendido para lo que es un frenado automático que viene siendo a la a la mínima potencia o lo que es la mínima intensidad de frenado y aquí está si es baja intensidad de frenado esa es la que se enciende si es a mediano o si es a la máxima intensidad de frenado que es cuando tienes que hacer frenados de emergencia entonces ya con menos velocidad ahora si desconectas lo que es el control automático y abandonas la pista entonces necesitas ahí una visibilidad en pista de cerca de 100 metros para poder hacer un aterrizaje automático cuando menos entonces esto es algo lógico si después quieres llegar hasta el parking que esto sería el parking donde ya pues ya es estacionar tu avión y ya es donde puedes ahí sacar a tus pasajeros o sacar la mercancía o lo que sea y esto es un avión grande y así es una avioneta pues simplemente es para que tú ya puedas estacionar tu avioneta y salirte de tu avioneta entonces esa es la forma que funciona ya que tienes la velocidad disminuida ahora si es donde desconectas este sistema automático y ya pues simplemente abandonas la pista de aterrizaje para poder acomodarte a estacionarte pero como les comento necesitas una visibilidad de la pista de al menos 100 metros como mínimo para poder hacer este aterrizaje automático ahora la parte más complicada de lo que es un aterrizaje automático va a ser la monitorización de los sistemas en los últimos minutos antes de aterrizar entonces simplemente imagínense esto que pasaría si nos falla un sistema exactamente 20 segundos antes de que aterrices y no tienes ninguna referencia visual puedes continuar bueno aquí la cosa es que para poder responder a este tipo de situaciones tenemos lo que es un procedimiento con las acciones a tomar dependiendo de la altitud a la que estés entonces el avión si es capaz de aterrizar con fallos múltiples y es más inclusive cada 6 meses se tiene que practicar este tipo de aproximaciones en lo que es el simulador así te hacen lo que es las prácticas de pilotos cada 6 meses tienes que estar practicando las maniobras que son a diferentes altitudes para poder aterrizar tu avión en caso de que suceda esto a 20 segundos de aterrizar falle el sistema no tengas ninguna referencia visual para poder aterrizar entonces tienes que hacer estas maniobras que ya son automáticas dependiendo de la altitud a la que estés y estas maniobras tienes que aparente las de memoria entonces es por eso que tienen que ser practicadas con regularidad al menos cada 6 meses en un simulador entonces una enorme ayuda para tomar decisiones es la luz roja del autoland que viene siendo esta luz roja que vemos aquí y esta luz roja es una forma que tiene el avión de decirnos que no es capaz de seguir y que tenemos que hacer una aproximación pues frustrada con motor y el aire entonces o sea realmente ese utilizaje automático es algo excepcional que se suele limitar a condiciones de muy pero muy baja visibilidad y la carga de trabajo que supone la preparación y la motorización de los sistemas es muy alta o sea esto por eso es que este tipo de utilizajes automáticos los puede hacer solamente un piloto que tenga mucha experiencia ya en vuelos y en aterrizajes de este tipo además un ordenador con alas pues obviamente no tiene la misma suavidad para aterrizar el aterrizaje evidentemente con este tipo de sistemas es un aterrizaje que es duro o digamos que es un aterrizaje que se siente pesado vamos a decirlo así y turbulento o sea es donde se siente más turbulencia en el avión a diferencia de cuando lo aterrizas tú manualmente pues evidentemente el aterrizaje puede ser hasta muy muy suave dependiendo de la habilidad del piloto pero con eso automático es una enorme turbulencia que se va a sentir o sea es como una especie aterrizaje forzoso básicamente este entonces este ¿por qué? porque pues es tal cual un ordenador con alas o una computadora con alas entonces como es eso pues evidentemente la suavidad y todo esto lo toma en cuenta la computadora y este es cuando los aterrizajes llegan a ser ahí pues un poquito duros o incómodos ahora vamos a irnos a lo que son las partes del avión ya con esto terminamos lo que es el sistema que es el pues sí el sistema de aterrizaje por instrumentos que es bien importante de conocer pero como les comento o sea realmente las condiciones en las que vas a utilizar este sistema son excepcionales pero sí es importante conocerlos porque sí te va a poder tocar en algún momento este en tu vuelo puede ser hasta mala suerte que te toque en tu primer vuelo que tienes que hacer este uso de instrumentos entonces si tienes que tenerlo ahí al menos en mente este para siempre que vayas a 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 tienes que tener este sistema de instrumentos al menos estudiado a lo mínimo posible para que si llegas a este tipo de situación pues sepas qué hacer ahora las partes de un avión al menos típico esto sirve mucho para tener una idea de los sorprendentes progresos que se han hecho en el campo de la aviación desde que los hermanos Wright volaron por primera vez su aparato de tela madera y alambres vamos a ver aquí qué es lo que encuentras en un típico avión de línea para empezar es el fuselaje el fuselaje ante todo es el que soporta la tripulación pasajeros y carga y igualmente si hay cocina pues también la cocina el equipo de ventilación y también pues finalmente el de radio el fuselaje viene siendo todo esto que vemos aquí toda esta parte que está desde la nariz hasta lo que es antes de la cola todo esto es el fuselaje y como podemos ver hay diferentes tipos de fuselaje este es de un avión como de casa este otro de aquí que también es así el fuselaje idéntico al que estamos habiendo acá no es el mismo no más que este aquí se ve un poco más cercano y el fuselaje de un avión comercial que viene siendo todas las estructuras desde la nariz del avión hasta un poco antes de la cola todo eso es el fuselaje ahora que es lo que debe hacer el fuselaje bueno el fuselaje debe soportar el peso de las alas esa es su función principal y en consecuencia es de las estructuras que van a sostener estas alas o las que están suspendidas de ellas las alas tienen suspendidas en ellas lo que son los motores los tanques de combustible inclusive el triunfo de aterrizaje principal muchas veces están las alas entonces todo eso es lo que tiene que cargar el fuselaje hay algunas aeronaves que llevan lo que son además tanques de combustible en el mismo fuselaje entonces también eso es importante el principio de construcción de este es el de generalmente una columna o un cilindro hueco y en los aviones pequeños como por ejemplo en este el fuselaje puede ser de una sola pieza y está construido de madera terciada o puede estar construida también de metal en los aviones grandes como es aquí en este caso el Boeing se fabrican generalmente con láminas de aleación de aluminio y están desmachadas en secciones reforzadas con lo que son arcos de acero y tensores que van a correr paralelos en el sentido longitudinal o sea en todo lo largo vamos a decirlo así entonces las aeronaves que están destinadas a vuelos de gran altura van a estar provistas de cabinas de presurización o cabinas presurizadas y en estas cabinas la presión atmosférica que se encuentra a 2400 metros se mantiene cuando el avión asciende por encima de esa altitud mediante lo que es un compresor de aire a eso se le llama el compresor de la cabina y existen dos tipos de clases de cabinas presurizadas la de un tipo es una unidad independiente dentro del fuselaje y la del otro las paredes del fuselaje van a servir como paredes exteriores de la cabina presión entonces las ventanas del fuselaje se hacen generalmente de un plástico atlírico llamado lucita o plexilás y los parabrisas del avión son de vidrio irrumpible o sea las parabrisas de los aviones son de un vidrio que está fuertísimo es un vidrio muy muy fuerte y es para que resistan el choque contra los pájaros por ejemplo que eso es muy frecuente en los vuelos de avión sobre todo en los vuelos de avioneta es muy muy frecuente que los pájaros se te extrellen ahí en lo que es el parabrisas entonces por eso es que el parabrisas si tiene que estar muy muy tiene que estar en un material que si sea bastante resistente lo que es el parabrisas tiene que estar ahí con un vidrio que si sea menos no suficientemente resistente como para resistir a que se estrense un pájaro encima que eso es una de las cosas más frecuentes que ocurren cuando estás volando ahora en un tipo de exposición la cocina está generalmente detrás de la cabina de pasajeros el lavatorio queda lo que es en la popa o sea detrás de la cocina y delante de los pasajeros generalmente están los compartimentos de equipaje que estos generalmente se han encontrado hacia adelante y hacia abajo donde están los pasajeros yo creo que cuando han visto los aviones ahí ven donde hacen las cargas del avión generalmente es en este lugar donde meten las maletas en algunos aviones se lleva también lo que es el equipaje y carga debajo del piso de la cabina o sea puede estar debajo de la cabina de pilotos que es en esta parte de adelante este igualmente bueno como les comento el equipaje se puede se puede depositar en el piso de la cabina de pilotos ahora bueno debajo mejor dicho que es el piso de la cabina ahora los sectores para lo que es el navegador y el ingeniero de vuelo van a quedar delante del cuarto de equipajes evidentemente ahora en el techo sobre la cabina de navegador hay una cúpula de plástico transparente a esa se le llama lo que es la astrocúpula y a esa se usa para tomar visuales de los cuerpos celestes con lo que es el sextante o el octante que tiene el avión entonces el piloto y el copiloto van a estar sentados en la cabina de la prueba del avión y el radioperador va a estar ubicado justamente detrás del piloto y todas estas claro que todo esto difiere dependiendo del avión que estés conduciendo evidentemente en la avioneta estos asientos no existen simplemente existe el asiento del piloto y nada más ahora otra cosa muy importante son las alas las alas van a estar reforzadas de manera muy similar al fuselaje y las alas son las que soportan los motores muchas veces el tren de desaje principal va a estar en las alas hay veces que no pero en muchas ocasiones si está ahí y los tanques de combustible y aceite entonces ahorita vamos a ver unos aspectos sobre las alas que son bien importantes o digamos que si al menos como mínimo llama la atención entonces aquí con esto ya vemos lo que es el fuselaje y aquí podemos ver una previsión de las alas desde abajo y también una previsión del fuselaje desde abajo aquí todo esto que está aquí es el fuselaje del avión y estas de acá son las alas las alas como nos había comentado tienen en ellas lo que son los motores estos de aquí que son los que dan la fuerza de empuje del avión los que permiten que el avión se pueda mover hacia adelante estos son los motores de cada lado igualmente los tanques de combustible van a estar acá también que también muchas veces están junto con el motor igualmente pues están los slabs lo que es la forma de las alas y hay veces que el tren de aterrizaje también está en las alas en este caso por ejemplo en este avión el tren de aterrizaje está aquí está en el fuselaje pero hay ocasiones sobre todo por ejemplo en las avionetas que los trenes de aterrizaje van a estar en las alas también entonces las alas es la parte más importante del avión porque son las que permiten pues tanto la ascensión del avión como la estabilidad y en fin son las que hacen casi todo lo que son las que permiten tanto volar al avión como maniobrar y bueno si se llegan a perder las alas es donde el avión pues ya es un avión inútil o digamos que es donde tu avión ya no va a poder volar y es una desgracia realmente que esto llegue a pasar o sea tus alas son el soporte y son lo más importante que tienes de tu avión si pierdes las alas prácticamente ya con que pierdas una ala hace muy difícil el vuelo o menos la estabilidad del vuelo si lo puedes hacer pero digamos que se dificulta mucho mucho ya poder maniobrar con una sola ala entonces en los aviones pues digamos que las alas es lo digamos la parte más importante de todo el avión y este aquí también se soportan los tanques de aceite combustible etcétera ahorita vamos a ver un poquito más detalles de las alas por ejemplo este avión de aquí este avión de aquí es bastante curioso porque tenemos que este avión lleva a los pasajeros en sus alas como podemos ver aquí están los pasajeros y están en las alas los pasajeros y los motores se ponen arriba de las alas o arriba de donde están los pasajeros este tipo de avión podría considerarse hasta cierto punto peligroso en el sentido de que subió un incendio pues entonces el motor está justo arriba de los pasajeros entonces esto si llega a ser parcialmente peligroso pero evidentemente que también pues cuidan mucho la ingeniería de estos aviones para que este tipo de suceso pues sea lo menos frecuente que llegue a suceder o sea cuidan mucho que pues no haya accidentes y que el avión tenga la capacidad para poder digamos actuar o digamos hay maniobras ahí para que si sucede este tipo de evento puedan controlar el incendio y que no afecte a los pasajeros pero aquí el detalle es este la digamos el diseño innovador que tiene el avión yo la verdad no había visto jamás un avión de este tipo o sea realmente lo había checado recientemente y me pareció súper interesante o sea el diseño es algo casi futurista de cómo ahora los pasajeros se encuentran en las mismas salas aunque si se ven aquí es un poquito de engaño porque realmente no están tal cual en las salas los pasajeros o sea está más bien en el diseño del fuselaje que está son parte vamos a decir de las salas pero las salas principales siguen estando aquí o puedes ver aquí que están en forma de una L ahorita voy a explicar qué son estas salas que están en forma de L y para qué sirven acá está una toma desde arriba a esto se le llama el avión Flying V o Flying V pero para que se entienda en español es el volador V o Flying V ¿por qué? porque está en forma de una V y como podemos ver está los pasajeros lo que son parte de lo que serían entre comillas las salas los motores que están hacia arriba y aquí se ve cómo es que no está tan exactamente arriba de los pasajeros sino que está un poco más hacia los lados entonces eso le da un poquito más de seguridad y aquí están las verdaderas salas por eso les digo que es algo más bien como el diseño del fuselaje porque las salas siguen estando ahí que son estas de acá las verdaderas salas son estas que están aquí aunque dé la ilusión de que los pasajeros están en las salas es una ilusión del diseño porque realmente las salas están en esta parte de acá y estas son las verdaderas salas entonces pues bueno lo que sí debo de admitir es que esto de que los asientos estén aparentemente en las salas promete lo que es elevar la aviación a otro nivel porque imagínense volar en ese tipo de avión hasta cierto punto a mí me gustaría volar en ese tipo ahora volarlo o ser el piloto uff eso sí sería mi sueño poder volar este tipo de avión ha de ser una chulada una chulada una maravilla poder volar este tipo de aviones pero esto es lo más común que vas a tener este es el tipo de avionetas que yo volaba cuando estaba en mi curso de aviación y este chatarro porque pues este sí es un avión pues de los más típicos que hay aquí en México y que son los que vas a volar cuando estés en tu curso de aviación o sea son este tipo de avioncitos y que pues comparados con los que acabamos de ver pues esto francamente es una chatarra o sea la verdad pero aquí podemos ver lo que les comentaba que el tren de aterrizaje está en las alas aquí podemos ver cómo está el motor en las mismas alas que es el motor que impulsa las hélices que son las que te dan el empuje hacia adelante y el tren de aterrizaje principal como es que este sí está en las alas que son estos de acá que tienes tú un fuselaje si te fijas bien solamente es un solo tren y si no tuviera las alas realmente aterrizar con esto pues es imposible o sea no te no es suficiente digamos que no te permite una buena esterilización del avión y te estallarías de forma pues trágica con solamente este puro tren de aterrizaje o sea para este tipo de avión si son indispensables las alas para poder aterrizar bien porque las alas patas o el eje principal de tu tren de aterrizaje está en las alas o sea estas son las que te permiten tener el equilibrio ahí está este tren que tienes en el fuselaje te permite un poco más de estabilidad pero las que te permiten realmente aterrizar son las que están en las alas y en esta de las alas realmente el aterrizaje sería pues prácticamente imposible pero bueno para entrar en contexto este cacharro que vemos aquí es un Cessna 421 que está bastante viejito este tiene motores de pistones o sea para que se den una idea de que tan viejito está y en la punta de las alas unos tanques de gas el avión entonces pues bueno o sea ahora sí que subirte a este tipo de transporte pues es cosa de valientes porque esto es una cosa viejísima pero son desgraciadamente los que te dan para poder tener tus horas de vuelo o sea son este tipo de aviones los más comunes que te vas a topar acá en México y yo llegué a volar en este tipo de cacharros entonces esto es lo más austero que vas a encontrar o sea y este por tanto es el tipo de avión que más te van a ofrecer para para que practique estos vuelos pero pues no deja de ser un avión pues que sí la verdad está muy viejito y es el más básico o sea se lo hace y pues no está tampoco tan bonito que digamos pero bueno es lo que hay como dicen por ahí ahora ¿por qué estos aviones tienen la punta doblada? bueno aquí Interjet puso una explicación que pues que que te dé esto un poco general no voy a explicar un poquito más a detalle pero en términos generales es así como te explican aquí a esto se le llama el charlet o sea como ala de tiburón vamos a decirlo de esa forma que es un dispositivo de punta de ala y tiene generalmente una prolongación como dice aquí de 2.4 metros hacia arriba de la parte final de las alas de los aviones ¿para qué sirve? pues porque mejora lo que es la eficiencia aerodinámica y ahora combustible por lo mismo por eso es que muchos aviones utilizan este tipo de ala ¿cómo sucede? bueno sucede porque este tipo de ala te reduce la resistencia aerodinámica entonces como te vence la resistencia los motores que tenemos aquí necesitan menos empuje para poder vencer esa resistencia por tanto menos potencia y con menos potencia pues evidentemente que se obtiene una hora de consumo de combustible un avión con charlots puede volar hasta más alto hasta cerca de 39.000 pies o sea también te permite mayor altitud y los aviones acá son los de interjet que son Airbus son los Airbus A320 es el tipo de avión que usa interjet utilizan este tipo de charlots entonces para que vean como es un interjet donde se ahorran combustible y utilizan este tipo de alas entonces otro punto importante aquí que quiero que quede bien claro sobre las alas es este que voy a explicar las alas del avión pues podemos decir que literalmente crecen y detrecen a petición del piloto tanto en tierra como en vuelo y para que sirve bueno ahorita te voy a explicar para que sirve todo esto pero este es el principio de lo que son las flaps que son estas que vemos aquí estas de aquí son las flaps y si tú has visto alguna vez el avión por las ventanillas vas a ver que las flaps se mueven mucho sobre todo al momento de aterrizar o al momento del despegue y ahí te voy a explicar por qué esto sucede pero también durante el vuelo se pueden mover mucho las flaps sobre todo cuando el avión quiere maniobrar para moverse hacia alguna dirección que quiere voltearse o que quiere girar también para eso es que sirven las flaps y si es donde se empiezan a mover para poder hacer la maniobra ahí te voy a explicar cómo es que funciona entonces vamos a empezar con lo que es el principio más básico las alas de un avión están diseñadas para crear lo que es una cierta sustentación que esto es una fuerza que va a empujarte hacia arriba o va a empujar hacia arriba el avión en un rango de velocidades entonces por debajo de la velocidad mínima o sea por encima de un límite infinito realmente el avión pues se va a caer entonces si esto sucede o sea estás por abajo de la velocidad mínima para poder levantar tu vuelo a esta velocidad se le conoce como velocidad de pérdida velocidad de pérdida porque a esa velocidad no es posible que tú puedas levantar el vuelo y por tanto tu avión va a caer durante el vuelo el avión tiene que desplazarse más rápido que este digamos este punto de velocidad mínima entonces tiene que desplazarse bueno yo no diría que rápido tiene que desplazarse rapidísimo o sea una velocidad mayor de 300 km por hora si es un avión o sea un avión grande o un avión de pasajeros y el ala está diseñada para rendir de forma óptima esa velocidad que necesitas entonces cuando vamos desacelerando el avión va a compensar la falta de sustentación o la falta de empuje hacia arriba que nos daba esa velocidad tan alta subiendo ligeramente lo que es este la punta del avión si entonces para que lo entendamos así de una manera el ángulo que forma el ala con la corriente libre de aire a eso se le domina lo que es el ángulo de ataque entonces cuando tú aumentas la velocidad reduces lo que es el ángulo de ataque ¿si? y cuando reduces esto o reduces la velocidad aumentas este ángulo aumentas el ángulo de ataque o sea entre menos velocidad tengas más aumentas la velocidad de ataque y cuando más aumentas la velocidad disminuyes este ángulo de ataque entonces con esto mantienes lo que es la sustentación o la fuerza que te que permite que tu avión pueda volar necesario para mantenerte en el aire ¿si? o sea con esto mantienes la sustentación necesaria para que te puedas mantener en el aire que quiere decir que mantienes la fuerza necesaria para que tu avión se mantenga en vuelo pero ¿qué pasa si volamos más y más despacio? ¿podemos aumentar el ángulo de ataque o subir todo lo que queramos a este ángulo? bueno la respuesta por desgracia es un rotundo no o sea al alcanzar el ángulo de ataque máximo conocemos al amigo llamado ángulo de ataque crítico ¿y qué va a pasar? bueno pues va a pasar que el avión se va directo a la chingada o sea el ala deja de sustentar o deja de tener su impulso hacia arriba y entonces gana el peso del avión y te desplomas hacia abajo o sea eso es lo que va a pasar si rompes o llegas al punto crítico de ángulo de ataque crítico por eso es que es tan importante todas estas raficas que estamos viendo aquí y es muy importante para un piloto entender esto para que les estoy contando todo este rollo bueno todo este rollo les estoy contando para que puedan entender que queriendo utilizar lo más despacio posible necesitamos entonces menos pista y menos frenada y así etc pues para poder hacer esto necesitas algo de ayuda porque tu ala no va a generar lo suficiente fuerza de sustentación suficiente fuerza que te jale hacia arriba a una velocidad que sea tan chiquita a esa velocidad mínima si entonces ahí es donde abres el cajón del ingenio humano y rebuscas o sea tienes que encontrar los dispositivos que puedan ser los hipersustentadores o que te permitan volar inclusive en estas condiciones de mínima velocidad y estos dispositivos son los que se encargan de cambiar las propiedades aerodinámicas de las alas y que es lo que va a permitir pues te genera una sustentación extra o sea te permite una fuerza ahí de pilón o digamos una fuerza extra para que puedas aún con esas limitaciones mantener tu avión en vuelo o sea que permita aún así tener la suficiente fuerza de sustentación para que tu avión se mantenga en el aire entonces hay de muchos tipos pero para fines de lo que voy a aplicar acá me voy a centrar más en los flaps los flaps bueno digamos que no son propiamente los alerones o sea no se traducen al inglés como alerones los alerones se encargan de virar el avión si los alerones son unos paneles que se encuentran en la parte trasera del ala y estos son conocidos como borde de salida y hay mil formas diferentes o sea hoy nos vamos a centrar en lo que son los ranulados si acá podemos ver lo que son este los plane flaps al igual que lo que son los split flap los slotted flap el polar flap el double slotted flower flap el junker flap el juggle flap hay diferentes flaps el fancy john flap el zip flap el kruger flap el corner flap el leading death rope flap y el harley patient slot flap todos estos son diferentes tipos de flaps que tienes y solamente los pongo aquí para que tengamos una idea de cuantos flaps puede haber pero ahorita vamos a ver que diablos con esto todo esto que estoy explicando acá o sea que viene o que queremos decir con esto esta es la imagen más importante que tengo de este tema o sea al despegar y aterrizar extendemos los flaps si y estos van a aumentar la superficie de las alas entre otras cosas y permite aumentar la generación de sustentación para poder volar si o sea permite aumentar la generación de fuerza hacia arriba para volar más despacio respecto al suelo entonces al extender todos los flaps el ángulo de ataque necesario para hacer volar al avión se va a reducir y así nos vamos alejando de ese temido ángulo de ataque crítico que les comentaba que es el que va a hacer que se te desplome el avión entonces el ala genera más fuerza de sustentación o sea que es la fuerza que te jala hacia arriba y de esa forma el avión vuela mejor y más despacito y a todos felices y contentos ¿no? y ¿por qué no se llevan siempre desplegados entonces? o sea es la pregunta del millón bueno no se tienen siempre desplegados porque la naturaleza pues es equilibrio así que si generamos más sustentación de la adecuada más fuerza hacia arriba también generamos pues más resistencia evidentemente además dependiendo del ángulo con que tú te explico con que se vayan desplegando los flaps existe una velocidad que es estructural máxima para estos dispositivos ¿qué quiere decir esto? porque más rápido pues se van a romper entonces los flaps son dispositivos que son muy importantes en cualquier avión y el fallo de estos flaps en aterrizaje que se entiende como fuerza arriba o da la limpia se practica en el simulador y si eso sucede requiere una mayor velocidad de aproximación y también la toma entonces no implica más que tengas unos frenos muy calientes o sea que tengas muy buena frenada entonces bueno para eso siguen los flaps y para eso es que se despliegan y repliegan y todo esto y aquí es la implicación que tienen en nuestro despegue y aterrizaje todo esto es pues un ingenio más en esto a máquina asombrosa que es el avión y es la que permite que tengas vuelos felices ahora vamos a ver también lo que es este diseño de alas o sea estas alas con pequeñas colas verticales en las puntas de las alas se llaman las winglets como se comentaba ahí las charles o winglets es lo mismo el propósito como les decía ahí la infografía es reducir la turbulencia en las puntas de las alas del avión acá tenemos otras de ese tipo la presión del aire en la parte inferior de un ala es mayor que la presión en la parte superior entonces cuando el aire fluye a través de las superficies se encuentra en la punta del ala y forma lo que es una especie de vórtice o un tornado en miniatura que es lo que permite que el avión pueda ascender entonces estos tornados o vórtices que son creados por un avión por ejemplo grande son lo suficientemente fuertes como para voltear un avión que sea más pequeñito que lo sigue demasiado cerca o sea si un avión una avioneta vuela cerca de un avión como este de Arbus o un Boeing lo que va a pasar es que la fuerza que generan estas alas o este vórtice que es una especie de tornado pequeño es lo suficientemente fuerte como para que esa avioneta se voltee todo eso es que los aviones no tienen que volar demasiado cerca sobre todo si son diferentes tamaños un avión chico no debe para nada volar cerca de un avión grande porque es lo que puede pasar el avión grande lo puede voltear inclusive con la fuerza de las alas al despegar por ejemplo por este tipo de vórtice que se trae entonces al romper los vórtices o digamos los tornados los windlers que son los que están acá reducen esta resistencia del avión y eso pues es por eso que se traduce en lo que es el ahorro de combustible que habíamos comentado ahora la pregunta del millón aquí sería y por qué no todos los aviones tienen estos windlers si es que ahorran combustible bueno el flujo de aire que están leando los windlers en realidad es complicado entonces diseñarlos si llega a ser muy complicado es más fácil en muchas ocasiones mejorar la relación de sustentación o lift y la resistencia que también se le llaman en inglés rack que es entre la fuerza que vas hacia arriba y la fuerza que te impide ir hacia adelante de un avión simplemente alargando el ala o sea en vez de tener estos winglers muchas veces lo que se hace es simplemente hacer el ala más larga y ya con eso tienes un suficiente equilibrio ahí en la sustentación y resistencia y no son necesarios estos tipos de winglers que como les comento diseñarlos a veces hacer el diseño de estos winglers es muy complicado se requiere de un muy buen ingeniero que te los diseñe entonces para evitar el costo que tendría contratar este ingeniero y que te haga este tipo de winglers pues se prefieren ahorrar costos haciendo simplemente el ala más larga y esto lo tienen que hacer para que funcione similar a los winglers pero que la ala sea muy larga puede generar otro tipo de problemas como por ejemplo que toyón pueda entrar en un hangar o también el ajuste en las puertas de embarque entonces los winglers convencionales se utilizan en varios aviones esto incluye por ejemplo los Boeing 747-400 y los Airbus por ejemplo este que es el 330-340-350 y aquí por ejemplo vemos el windlet de este avión como es que se se dobla prácticamente el ala en esta zona ahora que es esta imagen que vemos aquí bueno esta imagen que vemos aquí es la de el EDP o EDP en inglés que es el engine drive and pump si o el digamos el motor principal del avión este por ejemplo es el motor de un Airbus 320 o sea un avión similar al que vimos en la imagen anterior este motor tiene tiene dos de estos cada uno de ellos está accionada por cada motor si la misión de esto o de este aparatejo es suministrar potencia aeróbica a dos de los tres sistemas aeróbicos que conforman generalmente este tipo el avión este tipo de aviones lo que son los Airbus entonces vamos a analizarlo un poquito se trata de lo que es una bomba de desplazamiento positivo o volumétrico o sea para que sea más sencillo es una máquina de fluido en la que la presión y el caudal se van a generar por lo que es un cambio de volumen interno de la bomba esto de acá del pistón y no sucede por medio de lo que es una variación de las velocidades del mismo fluido sino por el cambio de volumen interno entonces en el interior de la máquina o las turbomáquinas se define por tanto como una especie de bomba hidráulica de pistones axiales o sea pues que aquí el pistón y todo esto es en parte de lo más importante del motor entonces un plato oscilante permite así modificar lo que es el caudal y lo alarga o la corta bueno alarga o corta la carrera de cada uno de los pistones y finalmente una serie de válvulas aíslan lo que es la bomba del sistema es un poco complicado pero lo que se quiere o lo que quiero que se entienda aquí es que es digamos esto es la base del motor que tienen los aviones de tipo Airbus o los Boeing también y acá como podemos ver es donde entra lo que es la gasolina el combustible y por acá es donde se da la salida de esta misma potencia digamos es como una especie de turbina que hace que el avión se impulse hacia adelante es la forma en que digamos funciona a grandes rasgos pero bueno eso es muy complicado de entender simplemente era para enseñarles ahí un motor de avión pero para fines prácticos tú como piloto no tienes que saber nada acerca del motor ya de eso se encarga un ingeniero aeronáutico o alguien que se encargue del cuidado de lo que son los instrumentos el motor del avión y todo lo que es la parte mecánica o sea un mecánico aeronáutico es el que se encarga de esto tú como piloto no tienes que saber tanto acerca del motor y todo esto lo que tienes que saber es esto de aquí esto si es importante esto que vemos aquí es el sistema electrónico de instrumentos o el EIS o EIS este te va a presentar datos en seis pantallas LCD bueno las que son actuales más digamos entre comillas nuevas son las pantallas LCD que están repartidas por la cabina de vuelo pero ¿qué pasaría si una de ellas se estropeara? ¿dejamos de dejar el avión en tierra o qué tenemos que hacer? bueno acá te explico qué es lo que pasaría si estas pantallas dejaran de funcionar toda la información que se muestra en las pantallas llega a ellas por medio de lo que son tres ordenadores que son independientes llamados los Display Management Computers ¿sí? que son estos de acá los D, E, M, C uno, dos y tres cada uno de ellos puede suministrar datos a lo que es un PFD un Navigation Display que es un ND y las dos pantallas centrales que son las E WD y las SD ¿sí? entonces la lista de equipamiento mínimo del avión nos indica qué equipamiento es fundamental para volar ¿sí? y cuál no con restricciones entonces no todas las pantallas son igual de importantes por ejemplo si se rompe la Primary Flight Display del comandante pues ahí sí tendremos que quedarnos en tierra porque ahí sí ya nos fregamos totalmente y porque esta es la, digamos la pantalla principal entonces si se rompe esta ahí sí lo más prudente sería aterrizar el avión de emergencia y que tenemos aquí es el Engine Warning Display o EWD por sus siglas en inglés esto también es fundamental o sea sin embargo si se rompe cualquier otra mientras mientras las demás funcionen el avión puede seguir a su siguiente vuelo sin problema pero siempre tienes que cumplir con ciertas restricciones y por un periodo determinado de tiempo o sea no tampoco puedes hacer esto para siempre la información mostrada en las pantallas es muy importante ¿sí? y la pérdida de una de ellas puede resultar en que información muy valiosa se oculte a los pilotos entonces es por eso que la información en la pantalla se puede transferir temporalmente a otra pantalla entonces por ejemplo el ejemplo de las fotos el system display no funciona pero la información puede ser temporalmente transferida a cualquiera de los dos navigation display que quedan ahí funcionales si el del cap o del fo o el que tengas ahí este funcionado usando lo que es el conmutador de la derecha si que es este de acá también tenemos este bueno ahora también manteniendo presionando cualquier botón de información de sistemas si estos sistemas de información que son los que están debajo aquí podemos ver lo que es la 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 información hidráulica la información de combustible la información de las ruedas del tren de aterrizaje la información eléctrica la de las puertas la del motor aquí tienes toda la información y simplemente apretas el botón de información y te sale la información que requieres en la pantalla que tengas disponible o sea podemos ver los datos de ese sistema en la pantalla superior que está acá a esto es lo que se le llama el EWD y para eso es que sirven estos botones que debemos acá ahora pasando a lo que son los instrumentos ya propiamente manuales digamos los que son los clásicos acá vemos lo que es este que está aquí que es el velocímetro el de acá que es el horizonte el de este lado que es el altímetro el indicador de viraje y ladeo este que es el giro direccional y el de acá que es el variómetro este que vemos aquí que es el indicador de velocidad del velocímetro en el aire muestra la velocidad del avión en vuelo el aire penetra en lo que es en el tubo pitot que es un tubo de metal que sobresale de la parte delantera del ala del aeroplano o del avión y cuanto más rápido avance el avión más aire entrará en el tubo y los cambios de presión hacen que en un disco de metal suba y baje el indicador y este movimiento va a actuar sobre lo que es el indicador de velocidad que vemos aquí en este que es el tablero de instrumentos esto es lo que vemos el tablero de instrumentos es lo que vemos así al frente de lo que es la cabina de piloto donde tú tienes ahí lo que es la palanca de vuelo y lo que son los pedales y todo esto lo que tienes enfrente que es como lo que tienes enfrente del carro que tienes ahí lo que es igualmente el velocímetro el tanque de gasolina bueno esto es igual en los aviones nada más que en vez de esos digamos indicadores lo que tienes son estos de acá que este bueno el que estoy empezando aquí es con el velocímetro este este movimiento como les comento actúa sobre este indicador y la velocidad a la que sube el avión la marca lo que es el bariómetro este de acá es el que marca a qué velocidad sube el avión que es el que indica bueno esto también se llama indicador de ascenso por eso es que está aquí la lo que dice aquí up que es hacia arriba o down que es hacia abajo pero lo que te está indicando aquí este viene siendo la velocidad a la que estás subiendo o a la velocidad que estás bajando por eso es que a esto se llama indicador de ascenso o el bariómetro ahora también tenemos lo que es el el horizonte que es el que está acá el horizonte giroscópico que es este que está aquí y te indica lo que es el piloto la posición del avión en el aire muestra si la la posición del avión está lo que es alineado con lo que es la pista de aterrizaje por eso es que a esto se le llama lo que es el horizonte las aeronaves de línea se hayan provistos de lo que es un piloto automático que está comandado por lo que son dos giroscopios uno está conectado a este dispositivo pues se mantiene generalmente el avión en su ruta pero hay veces que no hay veces que tiene que ser no es automático sino que es manual y bueno el horizonte básicamente te te marca lo que es la posición que tienes con respecto a la pista de aterrizaje y este es lo que te permite alinear tu avión para poder aterrizar acá vemos lo que es el altímetro el altímetro que es este que vemos aquí es un barómetro básicamente aneroide que va a registrar la altitud del avión sobre el nivel del mar entonces al igual que todos los barómetros el altímetro va a ser afectado por la presión atmosférica que va a disminuir a medida que vas aumentando la altura entonces los cambios en la presión se van a registrar en lo que es una especie de cuadrante que vemos en esta porción de acá aquí es donde vemos la presión atmosférica que se ejerce entonces también tenemos ahí lo que es el radioaltímetro con relación a tierra va a indicar la distancia del avión a cualquier obstrucción que exista sobre la superficie terrestre o sea este instrumento va a enviar lo que es una señal de onda corta y el suelo la refleja y se la registra el tiempo que te da señal en ir y volver varía de acuerdo con la distancia entre el avión y la tierra lo mismo que lo que es el altímetro barométrico las variaciones van a ser registradas como límites de distancia entonces el instrumento va a indicar rápidamente cuando el piloto debe tomar más altura para evitar por decir algún pico montañoso o un obstáculo que sea similar en su camino entonces la mayoría de los aviones está equipado por eso con un equipo de radar igualmente tenemos ahí lo que es el indicador de giro que es este de acá el giro direccional este indicador de giro o el indicador de giro y la deo también es la forma en que se le llama perdón no este este de acá el indicador de giro y la deo es este de acá perdón el indicador de viraje y la deo este indicador de giro y la deo o inclinómetro señala el ángulo correcto de inclinación para una velocidad dada si entonces cuanto mayor sea la velocidad mayor debe ser el ángulo de la deo recomendado luego vemos acá lo que es este el bueno lo que es el giro direccional el giro direccional este es una especie como de brújula si esta brújula que es el llamado el giro compás o giro direccional este compás tiene lo que es un giroscopio en lugar de un imán entonces si el avión va a virar el giro va a permanecer en su posición anterior si mientras que la línea del indicador del cuadrante va a girar junto con este junto con el este el avión va a girar junto con este junto con el avión si o sea si el avión va a voltear el giroscopio va a permanecer en la posición anterior y la línea del indicador del cuadrante va a girar junto con el avión entonces el radio compás posee esta aguja que vemos aquí que se va a mover en respuesta a las radioondas emitidas por estaciones de radiófaros entonces el giro compás de flujo va a recoger estas corrientes eléctricas que rodean en la tierra y por medio de lo que es un amplificador va a contener esas corrientes fuerza suficiente para mover esta aguja magnética si o sea básicamente esto te va a indicar hacia donde se está dirigiendo el avión por eso es que es el giro direccional es una brújula básicamente si te diriges hacia el norte hacia el este hacia el oeste hacia el sur es la forma en que vas a dirigir o la forma en que te 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 hace referencia hacia donde está tu avión o sea si te dicen que vayas hacia el norte o hacia el oeste o hacia el este o hacia el sur esto es la brújula que te va a indicar si estás en la dirección correcta o no te dicen tienes que ir hacia el oeste o vea hacia el noroeste o vea hacia el sur entonces tienes que ver si tu brújula va en la dirección correcta o sea si se dirige hacia el sur tiene que estar en este punto si está hacia el norte hasta ese punto hacia el este o al oeste o sea todo esto o para eso sirve esta especie de de giro direccional o giro compás que para que no nos compliquemos tanto la vida básicamente pues es un compás tal cual que te va a indicar la dirección que va a la que se está dirigiendo todavía ya sea norte sur este o este y también si quieres ir hacia una parte pues este te va a indicar si estás en la dirección correcta o hacia donde tienes que voltear tu avión y aquí lo volvemos a ver este estos instrumentos son muy importantes que los tengamos bien aprendidos o bien estudiados de saber para que sirven y como te van a indicar los diferentes datos y esto si es importantísimo para cualquiera que se quiera pues aventurar a lo que es pilotear un avión entonces solamente para que quede claro acá tenemos lo que es el velocímetro que indica la velocidad que tiene tu avión básicamente igualmente la velocidad del aire este está indicada en la parte superior igualmente la temperatura tiene varios datos ahí pero básicamente te va a indicar a la velocidad que va tu avión en ese momento está aquí el horizonte que te marca tu posición con respecto a la tierra con respecto a la en este caso la pista de aterrizaje que tengas este este está bien alineado con respecto a la pista es lo que te va a indicar este que es el horizonte el altímetro que es el que te indica la altura que estás a cuántos pies sobre el nivel del mar estás volando igual acá está el indicador de viraje y ladeo o sea que es este que que tanto tienes que voltear tus alas o ladearlas para poder acomodarte está lo que es el giro direccional que es así pues lo que es tu brújula o tu compás y esto que es el bariómetro que también va a indicar este lo que son la inclinación de tu avión y como les comentaba este el bariómetro es el instrumento que va a indicar como el la velocidad a la que sube el avión este y es la que marca el indicador de ascenso o sea básicamente es este a qué velocidad está subiendo o está bajando es lo que indica este instrumento este de acá por ejemplo es el horizonte el indicador de actitud si que es el que veíamos ahí del horizonte es para que quede un poquito más entendido porque creo que aquí no me entendí no me expliqué bien cómo es que funciona este pero si es importante saber cómo funciona porque este indicador de actitud es de los más importantes instrumentos del vuelo lo que nos va a mostrar esto es la actitud o la posición del avión con respecto al horizonte o con respecto a la en este caso la a la tierra o por decir algo la pista este aterrizaje si es que quieres aterrizar te va a indicar si todavía no está alineado para que esté alineado esta figurita que vemos aquí tiene que estar alineada con lo que es el horizonte para que así estés seguro de que todavía no está bien posicionado está alineado con la tierra y de esa manera pues puedas aterrizar seguro si está así como está aquí eso quiere decir que todavía no está alineado y que si aterrizas pues lo primero que va a a caer en el suelo es el ala izquierda y por tanto pues va a ser ahí un accidente grave que puedas tener ahí entonces para poder aterrizar el horizonte tiene que estar bien alineado con todo y aquí pues podemos ver otra vez el mismo instrumento esto que viene siendo este el horizonte que aquí podemos ver como el avión está posicionado este ladeado hacia lo que es la derecha entonces aquí no es una buena posición para aterrizar tiene que estar alineado este es un avión que está aparentemente en vuelo y en este lado de acá vemos lo que es este la el giroscopio y es el que nos indica a cuántos lados estamos viajando con respecto al norte sur este o este la brújula vamos a decirlo de esa manera y acá vemos cómo se dirige hacia este punto de acá es diferente pero indica lo mismo o sea es diferente que ya hemos visto anteriormente pero indica lo mismo o sea hasta que tantos lados estamos yendo hacia una dirección bueno aquí vemos otro panel de instrumentos este panel de instrumentos es el panel de un T33 o Shutting Star este pertenecía a lo que es un amigo que fue bueno a un tío de un amigo que él me comentaba que su tío había fallecido en acto de servicio no en ese preciso avión verdad pero en un avión que tenía el mismo diseño entonces él después de unos arreglos decidió ponerlo en la entrada de su casa y pues bueno aquí estamos viendo cómo es que es o cómo se veía el panel de instrumentos en este tipo o cómo se ve en este tipo de aviones y puedes ver que pues tiene los instrumentos que yo les comentaba o sea tiene tanto lo que es el velocímetro que está por esta de aquí dónde estará bueno aquí está lo que es el que es el bariómetro lo que es el giroscopio este de acá o el compás el alpímetro que es este que está es el el que les comentaba que era el el bariómetro el que es el de la deposición el que es el de viraje y bueno acá están todos el altímetro también aquí están todos los instrumentos y es más para poner un ejemplo de cómo se observaría en un avión de este tipo y acá vemos lo que es el panel de instrumentos de un avión digamos típico o este es el panel de instrumentos de un avión moderno que está accionado por lo que son las displays o digamos propantallas pero es el mismo panel que tenemos en los aviones más viejitos solamente acá está en una versión digital acá vemos lo que es el horizonte el velocímetro el altímetro todos los instrumentos que habíamos visto son iguales acá pero en vez de estar en físico están en pantallas y esto es lo más moderno que encontramos actualmente digamos que los avionetas más actualizadas tienen este tipo de instrumentos cuando tú vayas a hacer tus horas de vuelo probablemente te puedan tocar este tipo de aviones en donde tienes los instrumentos pero ya en forma digital bueno estos digamos que son los aviones entre comillas más maíz que te pueden tocar tipo de avioneta más maíz mejor dicho y aquí tenemos los instrumentos lo que es la radio lo que es la palanca de velocidades tu control o digamos el volante y los pedales ahí para lo que es la acomodación de las alas entonces ahí tienes todos los instrumentos lo que son ahí los botones que son ahí pues para operaciones y bueno aquí tienes digamos todos los que son estos instrumentos de vuelo pero solamente que están digitalizados y acá tenemos como sería en un avión viejito estos por ejemplo son los instrumentos de un avión de tipo T-27 al que le llaman el Tucano este es el más uno de los más viejitos que puedes encontrar como puedes ver aquí están pues un montón de instrumentos y un montón de digamos botones este que es este de los aviones más antiguos aquí si era más complicado digamos el vuelo digamos que para un piloto viejito si tenía más dificultades para poder este conocer su avión pero son los mismos o sea son los mismos lo que es el compás lo que es el velocímetro este el el altímetro lo que es este los diferentes instrumentos que vimos en las imágenes anteriores son los mismos que vemos acá en este en este mismo tipo de panel de instrumentos son los mismos que vimos pero está acompañado de varios más y esto es porque es un avión pues ya antiguo vamos a decirlo así pero tiene también acá lo que es la palanca de velocidades que es esta que vemos aquí y los pedales que son para lo que es el equilibrio de las alas que es el mismo principio acá vemos lo que es también donde yo me llegué a entrenar que es un simulador de vuelo casero estos son los simuladores que generalmente vemos desde el año 2000 o sea entre comillas son de computadoras viejitas pero tú vas a un simulador de vuelo y bueno generalmente lo que vas a encontrar es que en vez de estas pantallas son algo así como iPads que están distribuidas similar a esto o pantallas que son así como de virrio digamos una ventana y son los simuladores de vuelo que son los llamados caseros este es un simulador de vuelo digamos entre comillas antiguo porque es el año 2002 y así eran eran de este tipo con lo que es tu digamos palanca de vuelo bueno lo que es la perdón el volante de vuelo este acá mismo se accionaba la palanca de vuelo digamos que tenías ahí este ah bueno aquí está la palanca de vuelo que lo activas con lo que es el mouse todos los instrumentos o todos tus instrumentos este los tienes acá en esta pantalla y acá tienes toda la imagen de lo que es este la pista de aterrizaje o digamos este tanto para aterrizar como para despegar y la forma del simulador digamos más rudimentario o más casero que puedes encontrar y acá están los pedales de vuelo o sea esto era lo que se tenía anteriormente cuando tú querías así digamos practicar vuelos pues era lo que tenías o sea eran este tipo de simuladores que podías tener en casa bueno si es que tenías tantas pantallas de computador y este es otro tipo de simulador de vuelo que es más realista o yo diría o yo diría que es uno pues muy muy realista y que es básica este sí básicamente es un simulador de vuelo casero pero de lujo o sea este sí es un simulador de rico porque como podemos ver está en un cuarto o sea de hecho aquí está como es que el alumno o digamos el dueño se mete por debajo o sea esto es una cabina de vuelo que se maneja por fuera se ve como una especie de avión una cabina digamos de juguete vamos a decir así o digamos como si fuera una especie de videojuego pero la persona se mete por debajo y empieza a manejar el avión como si fuera un simulador o sea este es un simulador de lujo uno de lujo que tú puedes tener en tu cuarto y puedes ahí hacer vuelos simulados y es de los mejores simuladores que puedes tener caseros en tu casa comprarlo pues sí tiene un costo bastante elevado pero si lo consigues es una chulada para poder practicar vuelos para tener tus horas de vuelo sin tener que salir de tu casa o sea este es este un simulador de lujo muy realista este inclusive se activan así como si fuera vuelo de noche se activan ahí los controles o sea esto es una chulada realmente ya quisiera yo tener uno aquí en mi cuarto porque esto es casi casi como volar en una avioneta Cessna o sea es lo mismo el Cessna tiene este tipo de controles tiene exactamente toda esta cabina es la misma que tiene el Cessna es exactamente igual igual la palanca lo que es los pedales todo está igual esto es una cabina típica de un Cessna entonces teniendo este tipo de simulador pues ya no requiere tanto bueno no es para registrarlas porque tienes que registrar tus horas de vuelo pero para cuestiones de práctica puedes tener este tipo de simulador en la casa y con esto tienes suficiente para hacer tus prácticas de vuelo esto es una chulada realmente de simulador de vuelo y esto es lo que te vas a encontrar ahí en lo que son los aeropuertos este por ejemplo es un simulador de vuelo Boeing cada simulador tiene hacia su exterior el tipo de diseño al que hace alusión el simulador en este caso es un Boeing 737 y esto es para entrenamiento de pilotos que ya van a volar aviones de esta categoría o aviones de pasajeros y este es entrenamiento que tienes en este tipo de cabina o sea es activa o digamos que hace movimientos artificiales o digamos se mueven estos pistones para simular por ejemplo turbulencia o para simular condiciones pesadas de vuelos todo eso está diseñado para que tú puedas sentir cómo sería entre comillas tu vuelo real y hacer tu experiencia lo más realista posible aunque sea en el simulador y aquí está cómo es que pues está la cabina igual o sea tú te pones acá en lo que es tu asiento de piloto y vas a ver acá cómo es que estás controlando tu avión pero es idéntico a lo que es la cabina del vuelo solamente que este es un simulador este de acá es otro tipo de simulador de vuelo a escala y bueno o sea este también es otro tipo de simulador de lujo a este simulador se le llama el vortex airspace o sea si existe si lo buscas tú en internet se llama simulador vortex airspace así como se escucha vortex airspace o vortex este aeroespacial es un tipo de simulador también de lujo que tú puedes comprar es carísimo pero con esto también puedes igual hacer controlar tu vuelo puedes ahí también ver todos tus instrumentos y también tiene su especie de parabrisas que es un simulador digital en donde puedes ver este como es la pista aterrizaje o si ya estás volando arriba de las nubes o si puedes simular ahí condiciones de niebla condiciones de tormenta o sea realmente es otra chulada de simulador o sea si te gusta esto de la aviación este tipo de simulador está pero súper mega recomendado yo realmente sería feliz con uno de estos simuladores y este de acá este si es increíble pero este evidentemente es el simulador de Aeroméxico este es un simulador Boeing 787 y es toda una experiencia de vuelo de ya este tipo de simulador que es de Aeroméxico este los utilizan ya los que son este para entrenamiento de igual de pilotos que ya tienen experiencia o que ya están a punto de hacer sus vuelos este de pasajeros aquí es donde hacen los vuelos de simulación y acá es toda una experiencia pues muy real porque inclusive puedes aterrizar tu avión o sea puedes hacer que tu avión vaya al tren de aterrizaje igual te simula lo que es la pista de para despegar te simula lo que son los paisajes o digamos como va tu avión levantando el vuelo simula el aterrizaje simula todas las condiciones entonces realmente esto es una chulada también de simulador pero solamente lo puedes conseguir por Aeroméxico ya con esto voy por terminada esta exposición este espero que os haya gustado o sea todo esto pues realmente te va a gustar si es que te apasiona lo que es la aviación si no te apasiona pero a lo mejor te aburre pero realmente o sea volar es una experiencia única que recomiendo ampliamente y es lo más maravilloso que puedes hacer este si puedes hacer tu entrenamiento de piloto o sea recomendadísimo porque realmente volar es lo mejor de la vida y bueno si puedes comprarte un simulador pues si tienes la posición económica pues también te lo recomiendo ampliamente que lo hagas y no te vas a arrepentir de esa experiencia este pero en fin eso no más sería para ricos para gente que tenga la posibilidad para gente que no pues eso ya quedó fuera de posibilidad pero bueno con esto terminamos acá lo que es la presentación del día de hoy espero que se haya entretenido por lo menos y nos vemos en el siguiente video muchas gracias por estar en el canal apoyenlo tendremos unos videos interesantes próximamente esperen más de este tipo de videos y continuamos con la aviación vamos a ver ahí lo que es el despegue entre otros detallitos ahí también interesantes pero ya les dire ahí la descripción del video de que se trata por el momento con esto termino gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video muchas gracias